Música Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Báilele, báilele con los alameños de la sierra Por hoy, pasito, sierreño, paredes De cabronas como tú, cabrona, tengo las pales gallenas De cabronas como tú, cabrona, tengo las pales gallenas Cuando las quieras vender, cabrona, a peso doy la docena Cuando las quieras vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gustan mirar cagazas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Y en el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Y así nos vamos A los calcitos y reños A las meños de las sierras parientes A las meños de las sierras parientes